¿Qué es el cáncer de colo directo? Los pólipos no dan ninguna molestia. Los pólipos, en el 90% de las personas que los pueden tener, no dan ningún síntoma, no dan ninguna molestia y por eso la gente no se revisa, porque no tienen ninguna molestia. Pero cuando dan síntomas es porque empieza la persona a sangrar y generalmente son sangrados intermitentes, es decir, sangran, se quitan, sangran, se quitan. O piensan que son hemorroides, toman pastillas para hemorroides y no se dan cuenta. La otra es que hay niños que empiezan a estar desnutridos o tener anemia y no hay la causa por qué, les dan para los animales, les dan para los parácidos, les dan hierro, vitaminas y no mejoran. Realmente es porque tienen pólipos a nivel del intestino que están sangrando poquito a poquito y están haciendo esa desnutrición. Realmente el síntoma es el sangrado, o sea, los sangrados cuando hacen las personas. Casos muy especiales que son los pólipos que están en el recto y se llegan a salir, pues se ven y es la otra manera, se les sale una bolita, dicen los pacientes, cuando evacúan. Pero fuera de eso no hay una manera de verlos. Por eso la recomendación es que todos los pacientes o las personas mayores de 50 años acudan a una revisión, acudan a una colonoscopía para buscar esos pólipos intencionadamente. ¿Por qué? Porque estos pólipos lo más frecuente es que aparezcan en ese tipo de personas, en todos los mayores de 50 años. En este caso, doctor, si hablamos que también en niños se pueden presentar, en jóvenes, usted comenta que después de los 50 se tiene que hacer ese chequeo. ¿Antes no habría forma de...? Sí, solamente que tenga síntomas. Si hay síntomas como sangrado o una bolita, o dolor, o pacientes, por ejemplo, que tienen colitis y dicen, ah, es que es mi colitis. Entonces, a veces hay que hacer el estudio porque podemos encontrar alguna alteración de estas. Si no hay síntomas, realmente podemos tener un buen periodo de ventana. ¿Algún otro estudio, doctor, que no sea la endoscopía, que nos pueda ayudar a determinar o a checar si no hubiera este tipo de situaciones en nuestro cuerpo? Hay muchos, hay varios estudios. Está el colon por enema, está la sangre oculta en heces, está la colon... perdón, la tomografía axial. O sea, desgraciadamente el problema de estos estudios es que los pólipos pequeñitos, los de menos de un centímetro, que son realmente los que queremos buscar, no los ve. Entonces, ningún estudio, de todos los que existen, podemos ver pólipos chiquitos. Podemos ver cáncer cuando ya está desarrollado, pero pólipos chiquitos no, que son los que realmente nos interesan para prevenir que den cáncer. Entonces, el único estudio real y a nivel mundial efectivo para la detección de pólipos y resección o tratamiento de ellos es la colonoscopía. Ya, pues desgraciadamente hay enfermedades que todavía no, la ciencia no nos ayuda tanto porque la tomografía en otras áreas es muy buena, ¿no? Para poder determinar ese tipo de situaciones. De hecho, ya para estudios ya con pacientes con cáncer o pacientes con otras enfermedades, pues sí, nos dan, nos da, como dices, más información porque ya nos mide lo que hay afuera del intestino. Realmente son estudios complementarios. Yo siempre les explico a los pacientes, lo que ve la ATAC no lo ve el endoscopio, lo que ve el endoscopio no lo ve la ATAC. Entonces, realmente son estudios que se tienen que hacer conjuntamente. Sí, desgraciadamente son solo auxiliares de diagnóstico, ¿no? Por eso también ustedes existen una cirugía exploratoria en donde tienen que llegar a la zona de lesión para poder determinar, aserciorarse bien de qué tipo de lesión es, enviar al patólogo para que la regrese. Y creo que de esa manera ustedes tienen más certero el diagnóstico y este estudio y el beneficio del paciente, ¿no? El resultado es mucho mejor. Creo que también hay que tener señal de alarma para familiares, ¿no? Que en el cáncer la herencia es muy importante. Familiares que puedan tener este tipo de lesiones, pues tener mayor prevención nosotros, ¿no, doctor? En este caso. De hecho, ahí sí. Por ejemplo, ahí es una de las recomendaciones a nivel mundial de pacientes o de personas que tengan antecedentes de cáncer, de hacer la detección 10 años antes de lo que padecieron su familia del cáncer. Por ejemplo, si el paciente tuvo cáncer a los 40 años, los hijos y los hermanos de ese paciente desde los 30 años tienen que empezar la revisión. Ahí es la única indicación de que sí podemos empezar antes el tipo de revisiones. Tengo un paciente que tuvo cáncer de colon a los 29 años, entonces todos sus familiares menores de 19 años y su hija o sus hijos van a tener que empezar las revisiones desde muy temprana edad, ¿no? Pero estos son casos ya muy especiales. En este caso es el endoscopio, ¿no hay otra? Sí, realmente se hace con endoscopía, no hay otro estudio que nos sirva para detección oportuna. A lo mejor para diagnóstico ya de un cáncer, pues sí, hay muchos, pero para la parte que nos interesa de prevención es solamente el endoscopio. Lógico, decirles que se alimenten mejor, que hagan deporte, que tomen mucha agua, que estas sugerencias es lo mejor que también va a ayudar para prevenir cualquier tipo de lesión. Que no fumen, que no tomen, que hagan ejercicio y no solamente para una prevención del cáncer de colon, sino para una prevención real de todo su cuerpo. Evitar obesidad, evitar diabetes, evitar hipertensión y consecuentemente pues todo el tipo de enfermedad a nivel desde la cabeza hasta los pies. No te la ayudas, no tacos, que eso es muy difícil. Pues eso es muy difícil aquí en Oaxaca, la verdad eso es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y yo como les digo a los pacientes en el consultorio, no se los restrinjo, no se los quito. Realmente no es una dieta restrictiva lo que hacemos, pero sí hacerla nutritiva, balanceada, saludable, comer de todos los elementos, desde frutas, verduras, cereal, pollo, pescado, arroz. Realmente una dieta balanceada y nutritiva y obviamente pues en situaciones especiales, porque no, pues si comer comida un poco más elevada en grasa no pasa nada. De hecho es el objetivo de nosotros. El programa pasado tuvimos una nutrióloga que estuvo hablando de este tipo de alimentación y tampoco nos quitó nada. Al final de cuentas creo que este tipo de comentarios, sugerencias que hace uno como médico a nuestro paciente es lo mejor que tiene que haber. En este caso la fibra que hay que ingerirla, agua para evitar esta situación de estreñimiento, porque ¿qué porcentaje nos eleva el que esté estreñido el paciente, doctor? El que esté estreñido el paciente eleva, o que se estreñe, eleva muchísimo el porcentaje de cáncer de colon o por lo menos lo puede elevar al doble o al triple, el del riesgo. En caso de otras enfermedades, pues sí, realmente es la causa de las hemorroides o de que se desarrollen hemorroides, fisuras, fístulas, en mucho más porcentaje, 70, 80 o hasta 90%. Desgraciadamente ese es el factor, ese es el porqué y la verdad es lo que menos cuidamos. Volvemos a lo mismo, podemos estar repite, repite muchas veces el que el agua, el que la fibra, pero desgraciadamente eso es lo que dicen, ¿no? O sea, gastar en un medicamento muy caro es más fácil tomar agua, la fibra, todos los alimentos que tienen fibra y vamos a disminuir esta incidencia. Y desgraciadamente hay personas que piensan que estar estreñido es normal. Tengo pacientes que llegan al consultorio y evacúan cada dos, tres o cuatro días. Y a veces tengo pacientes que evacúan cada trece o cuatro semanas. Es impresionante ver cómo la gente dice, es que hago popó cada tres semanas, cada cuatro semanas. Ya se acostumbran tanto a estar así que se les hace normal. El problema ese es que van desarrollando otro tipo de enfermedades como consecuencia de ese estreñimiento. Desgraciadamente, doctor, siempre les he dicho, la vida hoy es más ajetreada. Creo que a veces evitan por los tiempos de trabajo, qué bueno que no voy al baño, porque así no pierdo ese tiempo de ir al baño en estar trabajando, ¿no? O no pierdo ese tiempo en ir a alimentarme bien. Es más fácil seguir trabajando, comer una torta, que es lo más común. Hoy las sopas que salen, las instantáneas, que también van a elevar bastante este índice de cáncer que hay, no nada más en colon y recto, sino en todos los que tenemos en el organismo. Doctor, yéndonos directo a lo que es el cáncer de colon y recto, ya hablamos que los pólipos son lo que genera más este tipo de situaciones. ¿Qué pasa en la etapa uno? ¿Cómo se empieza a desarrollar en un paciente este tipo de cáncer? Bueno, aquí primero, que nada quiero mencionar la importancia o por qué hablamos bastante de cáncer de colon y recto. Porque a nivel mundial es la primer causa de cáncer, de muerte por cáncer, perdón, en el mundo. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, bueno, sí, el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el cáncer de próstata, le dan más a la gente. Pero desgraciadamente todos los programas del gobierno, de tele o de medios, van enfocados a prevención. Chécate, mírete, tócate, vete a hacer la mastografía, los ultrasonidos. ¿Le dan mucha importancia a ese tipo de cánceres? Pues sí, porque dan más y son bastante sencillos de hacer las detecciones. Pero se están olvidando de esta parte, en donde realmente el cáncer que está matando, por decirlo así, más a la gente, pues es el cáncer de colon y recto. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no da síntomas, no da molestias. Los pacientes pueden desarrollar un cáncer pequeñito y no tener ninguna molestia. Hasta cuando ya da síntomas es porque el cáncer ya está avanzado. Entonces, nosotros a nivel mundial ya se están estableciendo programas de detección oportuna y es parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí en Oaxaca, informando a la gente de este tipo de situaciones, como fuimos ahí a las pláticas en el evento que tuvimos con la televisora. Nosotros nos hemos acercado a grupos de riesgo. Los grupos de riesgo precisamente son la gente mayor de 50 años. El 92 a 95% del cáncer de colon da en personas o pacientes mayores de 50 años. Ahí es donde hay que irlos a buscar y, como te decía, lo que recomendaba es hacerles el estudio de detección oportuna. Entonces, ahorita en países donde hay mucha incidencia, donde da mucho cáncer de colon, como Japón, como en Israel, en los judíos, que tienen alteraciones genéticas y desarrollan mucho cáncer de colon, todos esos pacientes, esos ciudadanos desde los 40 años van a su colonoscopía. Obviamente, ahí hay un programa de gobierno y ellos acuden al hospital, les hacen su colonoscopía prácticamente de detección, aunque no tengan ninguna molestia. En Estados Unidos, la recomendación es a los 50 años, en el sistema de Medicare, les hacen su detección a esa edad. Bien, doctor, este es el objetivo de las brigadas. Vamos a ir a un corte ahorita, doctor, y vamos a seguir platicando, porque es muy importante esa parte que usted lo comenta. Al no dar la importancia, pues es lógico que se eleve más la muerte por ese tipo de lesiones. Pues amigos, vamos a un corte, que venimos en un momento.